¿Cómo andamos con los alfajores? A ver... Mirá, te voy a ir contando cómo seguimos. Habíamos hecho la masa y la dejamos enfriar. Una vez que la dejamos enfriar, la estiramos, porque como tiene un gran contenido de manteca, necesita estar fría, ¿eh? Una vez que la estiramos, la volvemos otra vez a la heladera para que otra vez tome consistencia la masa, o cuando las cortemos se nos van a desarmar, ¿eh? Y una vez que ya está durita, como en este caso, ya vamos a comenzar a cortar. Pero fíjate que yo tengo un film abajo, que esto me ayuda a que no se pegue tanto la masa sobre la mesada, y de esa manera trabajemos un poco más limpio. Nada más que eso, ¿eh? Y lo que vamos a hacer ahora es comenzar a cortar. En este caso, fíjate que yo tengo un cortante del tamaño que debe ser aproximadamente unos... un centímetro y medio o dos de diámetro, que es el tamaño que yo elegí, pero pueden hacerlo más grande si desean. Igual que el grosor. El grosor tiene medio centímetro aproximadamente de la masa. Pero esto crece un poquitito. Crece un poco, ya vas a ver cómo queda. Mira, te voy a mostrar acá uno que ya tengo horneado. Fíjate cómo queda, ¿eh? Crece casi el doble, exactamente, ¿eh? Pero si ustedes desean, lo pueden dejar un poco más grueso todavía para que queden más interesantes. De hecho, si el tamaño del disquito que cortan es mayor, sería bueno que lo dejen un poco más grueso para que tenga más consistencia. Y lo vamos acomodando en una placa de esta manera, que tenga un poco de manteca con un poco de fécula. Ahí está, la misma fécula que utilizamos para hacer los alfajorcitos. Las tapitas vamos a utilizar para poner un poco sobre nuestra bandeja y que no se peguen, ¿eh? Ahí está. Una vez que lo tenemos ahí, lo llevamos al horno. Al horno. ¿Cuánto demora esto? Mirá, como mucho, 10 minutos. 10 minutos. Horno a temperatura baja, unos 200 grados aproximadamente. Es casi al mínimo, ¿eh? Y hay que estar atentos, hay que estar mirando para que no se nos quemen ni se nos pasen. Si se secan demasiado, van a quedar desagradables, lagarto, ¿eh? Tienen que quedar así, de este color, ¿eh? Medios pálidos. Pálidos, exactamente. Esto ya es un color, inclusive, ya un poquito pasado, te diría. Se los puede dejar un poco más blancos todavía, si desean. Pero a mí me gusta que queden de esta manera. Y una vez que tenemos las tapitas armadas, yo las fui colocando acá algo de dulce de leche, vamos con la manga, o si no tienen una manga, lo pueden hacer perfectamente con una cuchara, ¿eh? No hay ningún inconveniente. Vamos armando... A ver, discúlpame un segundito, Dante, por favor, que tenemos esta información urgente. Por favor, Julián, adelante, dale, desde el móvil. Bueno, Dante, tenemos que terminar con los alfajorcitos. Así es, yo me quedé acá armando algunos más. Lo ideal es que lo hagan de esta manera. Que vayan poniéndole a todas las tapas el dulce de leche. No va a estar armando uno. Armamos. Porque eso nos va a llevar mucho tiempo. Tenemos que hacerlo como sistemático al procedimiento. Es decir, primero armamos todas las tapas con dulce de leche. Y después las pegamos. Claro. Una vez que las tenemos a todas armadas, agregamos una tapa arriba y vamos haciendo eso mismo sobre las otras, ¿eh? Vamos agregando la tapita. Presionamos un poco, pero no demasiado, porque si no se van a partir. Son muy frágiles estas tapitas. Inclusive cuando salen del horno, son más frágiles todavía. Es ahí donde tienen que tener el cuidado. Hay que dejarlas enfriar. Exactamente, lagarto. Porque de lo contrario, probablemente se nos van a desarmar todos si tratamos de manipularlas a un caliente, ¿eh? Apenas pegarlo ahí con el dulce de leche. Apenas pegarlos, ¿eh? Y una vez que ya tenemos el dulce de leche, vamos pasándolas por coco rallado, ¿eh? De esta forma, para que quede muy sabroso. El clásico, realmente esto es absolutamente clásico. El alfajor de maicena con coco es conocido por todo el mundo y todo el mundo lo disfruta un montón. Así que espero que alguien haya traído el mate, así al mediodía podemos comer un alfajorcito con mate. Bueno, ya vuelvo.